¿Piensas llevarte a Apa a escondidas? Sí. Está bien, porque yo te perdono. ¿Eso no te da ninguna idea? No vas a detenernos. No iba a hacerlo. Necesitas vivir este proceso y enfrentar a ese hombre. Pero cuando lo veas, por favor no elijas la venganza. Deja salir tu rabia. Y luego déjala ir. Perdónalo. Muy bien. Como tú digas, super gurú perdonador. Gracias por entender, Ang. ¡Jip, jip! ¿Sabes qué? Eres sabio para ser un niño. Gracias, Soka. Suele ser molesto, pero ahora me sorprendiste. Te lo agradezco, Soka. ¿Y me prestas a Momo por una semana? ¿Para qué quieres a Momo? Necesitamos una torre de comunicación de la Marina de la Nación del Fuego. Todos sus movimientos están coordinados por un halcón mensajero y todas las torres están al tanto de las demás. Encontraremos la torre de comunicación. Los atacamos y sacamos la información que necesitamos. No exactamente. Tenemos que asegurarnos de que nadie nos vea. Si es así, alertarán a los invasores del sur y escaparán de nosotros. Muy bien, invasores del sur. Ahí están. Están cerca de la Isla Cola de Ballena. Isla Cola de Ballena. Prepárate. Deberías descansar. Llegaremos en unas horas. Necesitarás fuerzas. No te preocupes por eso, Zuko. Tengo mucha fuerza. No soy la niña indefensa que era cuando nos atacaron. Voy a buscar a mamá. ¡Mamá! Si la dejan ir, les daré la información que quieren. Ya oíste a tu madre. Ahora vete de aquí. ¡Mamá! Tengo miedo. Ve por tu padre, hija. Yo estaré bien. Corrí lo más rápido que pude. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven! ¡Mamá, no hay problemas! ¡Hay un hombre en nuestra casa! ¡Calla! Pero ya era demasiado tarde. Los hombres ya se habían ido. Y ella también. Tu madre fue muy valiente. Lo sé. ¡Ahí es! ¡Esas son sus banderas! Son los invasores del sur. Pues hagámoslo. Y ahí estaba yo, como siempre preparado. ¡Aaah! 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 Llegó la hora, Katara. ¿Estás lista para enfrentarlo? ¿Quiénes son? ¿No la recuerdas? Ya lo harás. ¡Créeme! ¿Qué? ¿Qué me está pasando? ¡Aaah! Haz memoria. Piensa en la última vez que invadiste a la tribu del Agua del Sur. ¡No sé de qué estás hablando! ¡Por favor, no tengo idea! ¡No mientas! ¡Mírala a los ojos y dime que no recuerdas lo que hiciste! ¡No, no es él! ¡Es otro hombre! ¿Qué? ¿Cómo que no es él? ¡Es el líder de los invasores del sur! ¡Tiene que ser el que buscas! ¡Si tú no eres él, ¿a quién buscamos? ¡Deben estar buscando a John Ra! ¡Pero se retiró hace cuatro años!